Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Cazanare, Josué Lirio Barrera Rodríguez, se puso al frente de la inspección de las obras de mitigación para proteger las familias de Yopal que viven en el sector afectado por Socavón del río Craosur. Un trabajo junto con la Administración Municipal de Yopal, Perenco y las empresas de extracción de material que tienen concesión cerca a la zona de riesgo. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Gracias. Gracias.